Gracias, presidenta. Bueno, iba a empezar diciendo que, al menos por nuestra parte, y creo que por la parte de la mayoría de los grupos, compartimos la preocupación de la señora Antía por los ciudadanos de Treviño y zonas limítrofes entre Euskadi y Castilla y León. Lo que pasa es que, una vez que la hemos escuchado, parece o da la sensación que las intenciones de la señora Antía no eran tales o no solo estas, sino que ha venido más que nada a hablar de la posible incorporación de Treviño a Euskadi. Yo creo que aquí la propuesta era clara. El objetivo que usted marcaba en su proposición no de ley era garantizar una atención sanitaria accesible y de calidad a los ciudadanos de Treviño y zonas limítrofes entre Euskadi y Castilla y León y, al menos por nuestra parte, ese objetivo concreto también lo compartimos. Estamos de acuerdo con ese objetivo y, puesto que estamos de acuerdo con ese objetivo, hemos planteado la enmienda de totalidad que hemos planteado. Más allá de lo que diga en cada momento el señor Lendacari, por cierto, nosotros somos coherentes con lo que dice UPyD y es lo que está plasmado en esa enmienda de totalidad y también en esa enmienda de transacción que hemos firmado con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista. Nosotros tenemos claro que este asunto tiene la misma solución que la que ya planteamos cuando debatimos la resolución del conflicto sanitario entre La Rioja y Álava, aunque sean temas distintos. Yo creo que en el fondo aquí lo que se trata de buscar es una solución nacional, una solución no bilateral, una solución definitiva, no provisional o temporal y, desde luego, garantizar en todo caso y como objetivo supremo, y como objetivo último el buen funcionamiento del sistema nacional de salud, es decir, defender un sistema nacional de salud que funcione bien en todo el país, es decir, no 17, sino uno. Y creo que si lo conseguimos, pues se resolverán muchísimos problemas, ¿no?, entre ellos cualquier problema que pueda haber o que pueda surgir en el futuro con los ciudadanos de Treviño. Se trata, al fin y al cabo, de garantizar la cohesión, la equidad y la solidaridad del sistema nacional de salud. Y por eso tiene sentido que hayamos presentado esta enmienda de totalidad. De hecho, hemos presentado enmiendas muy parecidas los tres grupos, sin hablar previamente, al menos en mi caso, y hemos coincidido en que era necesario volver a recordar lo que ya se acordó aquí para la resolución del tema riojano, o la rioja y álava. Porque pensamos que en esos puntos que nosotros hemos firmado está la solución a los problemas que usted señala. Y estamos convencidos que eso es lo que debe hacerse, ¿no? Y por eso, finalmente, hemos firmado una enmienda de transacción de cinco puntos, en los que hemos incorporado el primero de los puntos planteado por el Grupo Popular, que ninguno de los otros grupos había planteado, y es instar al Gobierno vasco a realizar un estudio que analice y cuantifique la asistencia sanitaria que se presta a las comunidades autónomas limítrofes. Hemos incorporado un segundo punto que es idéntico al suyo, instando al Gobierno vasco a garantizar una atención sanitaria accesible y de calidad a los ciudadanos procedentes del enclave del condado de Treviño y zonas limítrofes con la comunidad autónoma de Castilla y León. Y luego hemos, efectivamente, reproducido tres puntos que ya se acordaron y se votaron en este Parlamento hace un mes. Es buscar un pacto sanitario. Queremos que el Gobierno vasco busque un pacto sanitario. Veremos si es posible en el futuro, pero debe hacerse así. Es necesaria la creación de un fondo de garantía asistencial incorporado al fondo de cohesión, que asegure la cohesión y la equidad del Sistema Nacional de Salud. Y es necesario también que se impulse cuanto antes la creación de una tarjeta sanitaria única para el conjunto de España. Esto es lo que hemos acordado, ya digo, porque mantenemos nuestra coherencia y pensamos que este asunto tiene básicamente las mismas soluciones que lo que ya se discutió y lo que ya se planteó para el asunto de La Rioja. Y por eso pensamos que es coherente. Pedimos al resto de grupos que apoyen esta enmienda transaccional y nos gustaría que el Grupo Nacionalista Vasco al menos vote a alguno de los puntos que hemos firmado y en todo caso no vote en contra de ninguno que está incorporado en nuestra enmienda. Gracias.